Digan conmigo, Iglesia, cuando aprendas a amar, mi ley, disfrutarás de mucha paz. Nada te ofenderá y habrás alcanzado otro nivel de madurez espiritual. Ahí está el secreto de vivir una vida sin ofendernos y lleno de paz. ¿Cómo? Aprendiendo a amar la ley de Dios. Aprendiendo a amar cada día los mandamientos del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son solo los mandamientos y cuál es la ley de Dios? Todo lo que escrito está desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Dios dice que hagamos, debemos hacerlo. Y todo lo que Dios dice no hagas, debemos de abstener de no hacer. Entonces toda la Biblia está llena de mandamientos, de estatutos, de ordenanzas, porque Dios es un Dios de orden. Hay leyes civiles, ahí está la ley moral. Por lo tanto, nosotros, cuando nosotros aprendamos a amar la Biblia, cuando nosotros aprendamos a amar la palabra de Dios, nosotros vamos a disfrutar de mucha paz. Nada nos va a ofender y vamos a ver, vamos a alcanzar otro nivel espiritual de madurez. El Salmo 119, versículo 165, dice lo siguiente. Digan conmigo, mucha paz, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, nada los ofende. Dice otra versión, los que aman tus enseñanzas, tus mandamientos, gozan de mucha paz y nada los hace caer. ¿Queremos vivir una vida llena de paz? ¿Queremos vivir una vida sin sentirnos ofendidos todo el tiempo? ¿Queremos vivir una vida sin caer? Dios es todopoderoso, que nos puede guardar sin caída. Pero tenemos que aprender a amar la Biblia, amar las Escrituras, amar todo lo que escrito está. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la ley de Dios? Esta debe ser nuestra actitud, dice el Salmo 119, versículo 97. Digan conmigo, ¡oh! ¿Cuánto amo yo tu ley? Digan de nuevo, ¡oh! ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día, es ella, mi meditación. La Biblia está llena de mandamientos, mis hermanos. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley, que pide Dios. No nos olvidemos de su ley. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cuáles dos cosas? No olvidarme de la ley de Dios y guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todo lo que escrito está desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos son los mandamientos de Dios. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿qué vamos a recibir cuando nosotros no nos olvidamos de la ley de Dios? Cuando nosotros no nos cuidamos de la ley de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos. Vamos a recibir largos días aquí en la tierra. Los días de paz en esta tierra nos van a aumentar. ¿Quién quiere vivir una vida de paz? Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios cada día más y más. Salmo 119, versículo 1, dice lo siguiente. Bienaventurados, ¿qué significa? Bienaventurados significa felices, dichosos, los perfectos. ¿Qué significan los perfectos? Los que hemos alcanzado otro nivel de madurez. Eso es lo que significan los perfectos. Los que estamos esforzándonos por caminar perfectamente en esta tierra cada día. En otras palabras, cuando estamos caminando ya a otros niveles de madurez. Entonces, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados, felices, dichosos, los perfectos, los que han madurado en su camino. Los que andan en la ley de Jehová. ¿En los que andan en qué? En los mandamientos de Jehová. ¿Y cuáles son los mandamientos? Digan conmigo, los mandamientos de Dios es todo lo que está escrito en toda la Biblia. En toda la Biblia. Dios considera feliz, dichoso, bienaventurado a todo aquel que se deleita en los mandamientos. Dice el Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que teme a Jehová. ¿Cuál es el hombre feliz, dichoso y bienaventurado? El que teme a Jehová. No el impío. ¿Quién es el dichoso, bienaventurado y feliz? El que teme a Jehová. Y dice, y en sus mandamientos, en su ley, se deleita en gran manera. Entonces, ¿quién es el hombre feliz? ¿Quién es la mujer feliz en esta tierra? Los que temen a Jehová. Los que se apartan de iniquidades. Los que guardan los mandamientos. Los que se deleitan en la ley de Dios en gran manera. No dice aquí un domingo a la semana, no dice aquí un sábado a la semana, no dice aquí un día, lunes a la semana, no dice un miércoles. Dice que se deleita en los mandamientos de Dios, que se deleita en la ley de Jehová en gran manera. Así como nosotros cuando vivíamos impiamente, nos deleitábamos en toda impiedad y en toda mundanalidad, ahora Dios nos dice que tú vas a ser feliz, vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado, cuando tú te deleitas en mis mandamientos en gran manera. Entonces, ¿cómo tenemos que deleitarnos los mandamientos de Dios? En gran manera. El eterno Dios de Israel quiere que les enseñemos a nuestros hijos sus mandamientos. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestros hijos? Que les enseñemos nuestros mandamientos. ¿Para qué? Para que disfruten de mucha paz. Para que nada nos haga tropezar. Para que no se ofendan fácilmente. Andamos en las escuelas, nuestros hijos les enseñamos la ley de Dios, ellos van a disfrutar de mucha paz. Nada nos va a ofender en las escuelas y ellos van a caminar sin caída. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos deleitamos en la ley de Jehová, Dios promete, yo cuido a tus hijos. De Autoronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Sobre dónde? Sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Lo que escrito está. Dice, y estas palabras, lo que escrito está, yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Tenemos que repetir la palabra de Dios? Vuelvo a preguntar, ¿tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros hijos? Sí, tenemos que repetir hasta cuándo. Hasta que se la aprendan. Hasta que la vivan. Entonces, el predicador tiene que repetir la palabra de Dios hasta que tome cabida en nuestro corazón. Hasta que coja raíces de fundamento. Hasta que seamos como la palmera, que coja unas raíces tan fuertes y vuelva la palma tan sólida. Que aunque vengan los huracanes, aunque vengan los vientos, la palma se voltea y luce como se va a caer, pero no se cae. Y vuelve y se levanta. Ahí tenemos que meditar nosotros en la palabra de Dios hasta que seamos como esa palmera que no se cae. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde tenemos que hablar la palabra de Dios? En nuestra casa. Y andando por el camino. ¿Dónde tenemos que predicar la palabra de Dios? Andando por el camino. Y al acostarte. ¿Cuándo también tenemos que predicar la palabra de Dios? Al acostarte. Y cuando te levantes. En otras palabras, las 24 horas del día, nuestro pensamiento debe ser en buscar amar a Dios, amar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de mucha paz, vamos a crecer, madurar, vamos a madurar, nada nos va a ofender y no vamos a caer. Pero tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios en gran manera, como dice el salmista. ¿Qué tenemos que hacer para tener mucha paz y que nada nos haga caer? ¿Qué tenemos que hacer? Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer? Que nunca se apartará. Nunca apartarnos de la ley de Dios. Si no, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a tener paz, no te vas a ofender, nada te vas a hacer tropezar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Nunca apartarnos de la ley de Dios, sino meditar en ella de noche y de día. Hacer todo conforme está escrito. No solo oírla, ir para nuestras casas, no solo oírla y guardar la Biblia, sino deleitarnos en ella en gran manera. Entonces, cuando nosotros andamos en la ley de Jehová, en los mandamientos bíblicos, dice que todo lo que hagamos va a prosperar. Todo nos saldrá bien. Jovencitos, ¿quieren que todo le salga bien? ¿Qué tenemos que hacer? Lígan conmigo, tengo que guardar la ley de Dios. Obedecer a Dios. Porque voy a tener mucha paz. Y todo me va a salir bien. ¿Cómo evidenciamos que amamos la ley de Dios? Romanos 13.8 No debáis, no debáis nada a nadie. Si no, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Entonces, ¿cómo se cumple toda la ley bíblica de la herencia de este Apocalipsis? Amando la ley de Dios. Amando al prójimo. Es como cumplimos toda la ley. Gálatas 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígan conmigo. Porque toda la ley. Porque toda la ley. En otras palabras. Toda la Biblia. Toda la Biblia. La ley se cumple. La ley se cumple. Amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Como nosotros mismos. Como nosotros mismos. ¿Cómo demostramos que amamos a nuestro prójimo? Y la ley de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo demostramos que amamos a nuestro prójimo? Sobrellevando las cargas unos a otros. Dice, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Dígan conmigo. La ley de Cristo. La ley de Cristo. Es la ley del amor. Es la ley del amor. Segunda carta de los Corintios. Capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia? No. No se unen en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? No te cases con una persona que Dios no te ha dado. No te cases con una persona que no es cristiana. No te cases con un hombre que no es cristiano. No te cases con una mujer que no es cristiana. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. No te cases con una persona que no está en los mismos intereses que tú. Porque no van a amarme a mí. No van a amar mi ley. Tú vas a querer estudiar la palabra por la madrugada. Y vas a querer orar. Y tu esposo se va a querer quedar en una cama. Tú vas a querer ir a la iglesia. Y tu esposo va a querer irse para la barra a bailar y a fiestar. Entonces, ¿qué va a suceder? Tú violas la ley que dice, no te unas. El yugo dice igual. ¿Y qué va a suceder en nuestras vidas? No vamos a tener paz. No vamos a madurar. Vamos a ser ofendidos muchas veces por ese cónyuge que Dios no nos dio y vamos a caer. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros como ministros del Evangelio de esposas y esposas que han caído? ¿Por qué? Porque siendo cristianos se unieron en yugo desigual. Muchos dicen, yo me voy a casar con este hombre y él va a cambiar. No, va a empeorar. Si Dios te lo da, entonces tú lo recibes. Pero asegúrate que Dios te lo da. Porque si Dios no te da ese hombre, si Dios no te da esa joven, lo que va a suceder es que vas a vivir ofendida. Vas a vivir ofendido porque no tienen los mismos intereses. Por eso que hay que buscar amar la ley de Dios. Estos son mandamientos. Estos son las pertencias que tenemos en toda la Biblia. Dice, no unáis con yugo desigual con los incrédulos. No se unan con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un impío, un incrédulo, sea familiar, sean amigos, que son incrédulos, que blasfeman en nombre de Dios. La Biblia dice, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué compañerismo? ¿Cómo podemos ser compañeros con alguien que es injusto? Nosotros siendo justos, delante de Dios. ¿Qué comunión podemos tener nosotros con los impíos, con los incrédulos? Si ellos son tinieblas y nosotros somos la luz, no puede haber compañerismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Y así, que estemos en el mismo sentido. Que estemos dentro del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que estar en un mismo yugo. No un yugo desigual. Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Quién es el que recibe los mandamientos de Dios? El sabio de corazón. Más el necio, el incrédulo, de labios caerá. Yo conozco una señora. Una señora que venía aquí a los estudios bíblicos. Que se llama Cristiana. Esa señora se unió con un hombre incrédulo. Con un hombre que blasfeme el nombre de Dios. Con un hombre que me dijo a mí que él es ateo. Cuando yo vi que ella se unió con este hombre que me dijo a mí personalmente que él era ateo. A mí no me interesan las cosas de Dios, yo soy ateo. Yo lo vi que ella se unió con este hombre. Yo le dije, escuche bien. Tú eres una mujer cristiana. Si tú sigues con este hombre, algún día vas a llorar amargamente. ¿Qué sucedió unos cuantos años después? Llamó a mi esposa y le dijo, lo que el hermano Irán me dijo, ya está sucediendo. Estoy llorando amargamente tal y como me lo advirtió. ¿Por qué? Porque bienaventurado es todo aquel que obedece los mandamientos. Bienaventurados, felices y dichosos son todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Los necios desprezcan la palabra de Dios. Los necios no le interesa a Dios. Pero nosotros somos sabios. ¿Quién aquí es sabio? Eso es humano. Ama la palabra de Dios. Medita en ella de noche y de día para que sea un mejor esposo. Para que sea una mejor esposa. Para que sean mejores hijos. Para que sean mejores hijas. Entonces dice Proverbios 10.8 El sabio de corazón recibirá la ley de Jehová. Recibirá los mandamientos. Más el necio, el incrédulo de labios caerá. Cuando nosotros nos esforzamos en amar y obedecer los mandamientos. La ley tendremos mucha paz y nada nos hará caer. Pero tenemos que amar la ley de Dios. Dice Proverbios 24, versículo 16. Porque siete veces cae justo. ¿Cuántas veces puede caer un justo? Siete. Siete veces. Hay caídas. El cristiano cae. Dice. Porque siete veces cae justo. Y vuelve a levantarse. Más los impíos caerán en el mal. Entonces cuando estamos con Dios. Y nosotros caemos. Nosotros tenemos a Cristo como abogado. Nosotros podemos caer siete veces. Y siete veces Dios nos levanta. Pero ¿qué esperanza tiene el impío cuando cae? El impío cae y queda en su mal. Hasta que no se convierta de las tinieblas a la luz. Hasta que sus pecados no sean justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora bien. Las caídas traen consecuencias. No se piensen que ahora como tenemos abogado. Ahora tenemos a Cristo como abogado. Estamos bajo la gracia. Yo voy a pecar deliberadamente. Yo voy a ser infiel deliberadamente. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Porque yo estoy bajo la gracia. Y ya para mí no hay condenación. Pero les digo pueblo. Hay consecuencias. Aunque el justo caiga siete veces. Y siete veces Dios te levante. Hay consecuencias. En otras palabras. Tú caes. Dios te restaura. Pero tienes que volver al principio. Tienes que volver nuevamente al primer amor. Y para volverse a levantar no es fácil. Hay dolores de cabeza. Lloran amargamente. La vida cristiana es una vida maravillosa. Pero la vida cristiana viviendo en pecado. Es una vida miserable. Aunque estés con Cristo. Vas a vivir miserablemente. Entonces no podemos echarle las excusas a Dios. Cuando desobedecemos la ley de Jehová. Por eso es que tenemos que meditar en ella. De día y de noche. En el camino. Al levantarnos. Al acostarnos. Para saber que es lo que Dios espera de nosotros. Para que son los mandamientos. Para enseñarnos a vivir una vida cristiana. Para enseñarnos a vivir en el espíritu. Ahora bien. Primero de Juan. Dos uno dice. Hijitos míos. Estas cosas escribo. Para que no pequeéis. ¿Para qué Juan estaba escribiendo esto? Para que no pequemos. Dice el Señor. Hijitos míos. Estas cosas las escribo. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo. El justo. Pero nuevamente. Cuando nosotros pecamos. Tenemos abogado. Pero hay consecuencias. Sí. ¿Vale la pena estar pecando deliberadamente? No. ¿Por qué? Porque se separa la comunión de Dios. Contigo. No puedes entrar en la presencia de Dios. Porque estás en pecado. Huyes de la presencia de Dios. Igual que hacen los impíos. Los impíos no quieren a Cristo. Porque saben que están en pecado. Y se esconden. Igual que Satanás. Que hace las cosas y se esconden. Igual que Adán y Eva. En el jardín de la edad. Ellos pecaron. Y ellos se escondieron. Ellos. La presencia de Dios. Se separó de ellos. ¿Nosotros queremos que la presencia de Dios. Se aparte de nosotros? No. Entonces apartémonos del pecado. Obedezcamos a Dios. Apartémonos de toda inmundicia. Nosotros hacemos lo natural. ¿Qué hacemos nosotros? Lo natural. Nosotros hacemos lo natural. Dios hace lo divino. ¿Qué hace Dios? Lo divino. Entonces nosotros hacemos lo natural. Y Dios hace lo divino. Judas 24 dice la palabra de Dios. Dios es capaz de cuidarnos. Para que no caigamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Digo amigo. Dios es capaz. De cuidarnos. Para que no caigamos. Y puedo también. Y puedo también. Hacernos entrar. En su presencia. Gloriosa. Con gran alegría. Y sin falta alguna. Así que cristiano. Cae. Dios nos levanta siete veces. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ir delante de Dios. Confesar nuestras faltas. Y Dios nos levanta. Pero ¿qué pasa? Tenemos que pedirle a Dios. Que nos ayude a no caer. ¿Quién es el que nos ayuda a no caer? Dios. Nosotros. Nosotros tenemos que depender. Que Dios nos cuide. De no caer. De no caer en desesperanza. De no caer en pecados mortales. En pecados de muerte. No caer en insensatez. No caer en las imprudencias. De este mundo. No caer en las necedades. Y Dios dice. Dios es capaz. De cuidarnos. Para que no caigamos. Judas. Veinticuatro. Santiago. Tres. Dos. Dice. Porque todos ofendemos. Muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos los seres humanos? Muchas veces. Muchas veces. Dice Santiago. Tres. Dos. Si alguno no ofende. En palabra. Este es varón perfecto. Este es varón maduro. Capaz también. De refrenar. Todo el cuerpo. Entonces. ¿Cuántas veces ofende el ser humano? Muchas veces. ¿Cuál es el tema del pueblo amado? De Dios conmigo. Iglesia. Iglesia. Cuando aprendas a amar mi ley. Cuando aprendas a amar mi ley. Cuando aprendas a amar mi ley. Disfrutarás. Disfrutarás. De mucha paz. De mucha paz. Nada te ofenderá. Nada te ofenderá. Y habrás alcanzado. Y habrás alcanzado. Otro nivel. Otro nivel. De madurez espiritual. Bien. Advertencia a los que hacen caer a otros. Repito. Advertencia a los que hacen caer a otros. Lucas 17. Versículo 1. Jesucristo dijo. Dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Vamos a tropezar. En la vida hay tropiezos. Es imposible. Es inevitable vivir sin tropezar todas nuestras vidas. Eso es imposible. Porque tenemos carne. Somos seres humanos. Somos gusanos de la tierra. Somos falibles. Cometemos errores. Dice. Dice Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay. ¿Y qué quiere decir hay? Hay. Eso denota dolor. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel quien ocasiona los tropiezos. Hay de aquel que haga pecar a los demás. Hay. Viene dolor para su vida. Viene disciplina si somos cristianos. Y Dios trata a veces con sus hijos fuertemente. Pero qué mal. Dice la Biblia. Dice Jesús. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Entonces tenemos que cuidarnos. Que no hagamos tropezar. No ocasionemos lugar para que tropiezan nuestros hermanos de la fe. ¿Y cómo hacemos eso? Amando la ley de Dios. Porque así vamos a tener mucha paz. Nada nos va a ofender. No vamos a caer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Digamos conmigo. Amar la ley. Amar la ley. Segundo. Amar la paz. Amar la paz. Número tres. No hacer tropezar a nadie. No hacer tropezar a nadie. Número cuatro. Amar al Señor. Amar al Señor. Sobre todas las cosas siempre. Romanos 12, versículo 19. Amados. Nunca tomen venganza. ¿Cuál es otro mandamiento que tenemos en la Biblia? Amados. Nunca tomen venganza. Es un mandamiento. Es ley de Dios. Nunca tomen venganza. Ustedes mismos. Si no. Den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está. Mía es. La venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Entonces. ¿Qué tenemos que decir el mandamiento bíblico? No tomen venganza. Si no. Den lugar a la ira de Dios. Deja que Dios pague. Y Dios paga con misericordia y con amor. Con tal de salvar el alma. De aquellos. Que nos hacen mal. Entonces. Amemos la ley. Tendremos mucha paz. Nada nos va a ofender. Nada nos hará caer. Hebreos 10, versículo 3. 30. Pues conocemos aquel que dijo. Mía es la venganza. ¿Quién dijo eso? Jehová dijo. Mía es la venganza. Yo pagaré. Y otra vez. El Señor. ¿Quién? El Señor. No nosotros. El Señor. Juzgará. A su pueblo. Pero Dios juzga. Con sabiduría. Dios juzga. Con misericordia. Dios juzga. Con justo juicio. Nosotros juzgamos. Con injusticia. Con falta de amor. Con falta de misericordia. El deber de nosotros es amar a todo el mundo. Fallamos. Sí. Pero amar a todo el mundo. Nunca vengarnos de nadie. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 35. Mía es la venganza. Nuevamente. Mía es la venganza. Y la retribución. A su tiempo. Dice. El pie de ellos. Rebalará. Entonces cuando nosotros. Escuchamos este mandamiento. Dice. No tomes venganza. Que dice Dios. Yo voy a retribuir. Lo que te hicieron. A su tiempo. El pie de ellos. De los que te hicieron mal. De los que se burlaron de ti. De los que te hicieron tropezar. De los que querían el mal para ti. Dice. A su tiempo. El pie de ellos. Rebalará. Porque el día de su calamidad. Está cerca. Todo aquel que se levante. En contra del pueblo de Dios. Está en un resbaladero. Un día lo veremos. Con nuestros propios ojos. Que cae. Dice. A su tiempo. El pie de ellos. Rebalará. Porque el día de su calamidad. Está cerca. Ya se apresura. Lo que le espera. Está preparado. Dios ya tiene el justo juicio. Preparado. Para el impío. Dios tiene el justo juicio. Preparado. Para los hechiceros. Para los que se levantan. En contra de los ministerios. Para los que se levantan. En contra del pueblo de Dios. Hay de aquel. Hay del día de la ira de Jehová. Que va a devorar. A todo impío. Sobre la fase de la tierra. En este mundo. Tendremos aflicciones. Y seremos ofendidos. Pueblo. Esto es inevitable. Juan 16.33. Jesucristo dijo. Yo les he dicho estas cosas. Que nos ha dicho todo lo que está en la Biblia. Yo les he dicho estas cosas. Para que en mí hayan paz. Para que nos dice Dios estas cosas. Para que en Cristo. En Cristo. Hayamos paz. Dice. En este mundo. Afrontarán aflicciones. ¿Qué vamos a afrontar en este mundo? Aflicciones. Eso es inevitable. Vamos a ser ofendidos. Vamos a ser ofendidos. Dice. Pero anímense. Dice Cristo. Anímense. Tomen ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Quién vive pueblo de Dios? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Una ley de Dios. Un mandamiento de Dios. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Más bien. En toda ocasión. ¿Cuándo? Un día a la semana. Dice. En toda ocasión. Con ruego. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Y deben gracias. Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. Cuidará sus corazones. Y sus pensamientos. En Cristo Jesús. Entonces. ¿Qué pide Dios? No se inquieten por nada. Segundo. En toda ocasión. Busquen. Oren. Y rueguen. Número 3. Presenten sus peticiones. Número 4. Denle gracias a Dios. Y número 5. Vamos a tener una paz en nuestras vidas. Que sobrepasará. Todo entendimiento. Porque Cristo es nuestro príncipe de paz. Dice Isaías 26. Versículo 3. Tú les das paz. A los que se mantienen pensando en ti. Porque en ti han puesto su confianza. Vuelvo y repito. Dice Isaías 26. Versículo 3. Tú les das paz. ¿A quiénes? A los que se mantienen pensando en ti. Pensando en qué. Pensando en los mandamientos de Dios. Pensando en la ley de Dios. Dice porque en ti han puesto su confianza. Entonces queremos tener paz. Que sobreabunde. Sobre todo entendimiento. Tenemos que mantenernos pensando en Dios. Como una confianza total en Él. Los que me están escuchando en Facebook. Hermanos y hermanas. Todos los que están pidiendo peticiones por la madrugada. Que nos inundan de peticiones. Por todas las cosas. Las aflicciones que tienen en su vida. Tenemos que mantenernos pensando en Dios. Constantemente. Como lo están haciendo. Buscando el clamor. Buscando oraciones en cada oportunidad. En cada ocasión. Poniendo peticiones. Y dándole gracias a Dios. Démosle gracias a Dios siempre. Aunque veamos las cosas. Al contrario. Démosle gracias porque Dios está orando. Pongamos toda nuestra confianza. En que Dios va a orar. En su perfecto momento. Salmo 29. Versículo 11. Dice. Jehová dará poder a su pueblo. ¿Qué nos va a dar Dios? Poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Digamos conmigo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la ley de Jehová. De día y de noche. Vamos a tener mucha paz. Nada nos va a ofender. Y nada nos va a hacer caer. Y vamos a ir al siguiente nivel. De madurez espiritual. Advertencia al que se olvida de la ley de Dios. Proverbios 3. Versículos 1 y 2. Dice. Hijo mío. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz. Te aumentarán. Número 1. No olvidar lo de la ley de Dios. Número 2. Guardar los mandamientos en nuestro corazón. Número 3. Vamos a recibir largos días aquí en la tierra. Y número 4. Vamos a tener mucha paz. Pero ¿cómo podemos alcanzar eso? Obedeciendo los mandamientos de Dios. No vacilando con ellos. No mirando las cosas de Dios. Apresurándonos. Apurado por salir de la iglesia. Apurado para irnos a comer. Apurado para irnos a ver televisor. No. Meditando en la ley de Jehová. De día. De noche. En todo el tiempo. Uniéndose a la madrugada. En el clamor. ¿Cuál es el tema de hoy? Nuevamente, pueblo. Digan conmigo, iglesia. Cuando aprendas a amar mi ley. Disfrutarás. De mucha paz. Nada te ofenderá. Y habrás alcanzado otro nivel de madurez espiritual. Pero ¿cómo podemos madurar si no estamos orando? ¿Cómo podemos madurar si no estamos meditando la palabra de Dios día y de noche? ¿Cómo vamos a vivir una vida de paz si no conocemos las escrituras? Jesucristo dijo, vengan a mí. Todos los que están cansados y trabajados. Y yo los haré descansar. En otras palabras, Jesucristo dijo, vengan a mi palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra viva. Lo que está escrito es el mismo Jesús que nos está hablando. Entonces vengan a mí. Vengan a la palabra. Y yo les daré descanso. El que ama la ley de Jehová se aparta de toda iniquidad. Isaías 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Digan conmigo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de toda impiedad. ¿Por qué hay seres humanos que no tienen paz? Porque están pecando. Y no hay paz para el impío. Y vamos a ver que esta palabra de Dios se va a cumplir. Se ha cumplido. Se está cumpliendo y se cumplirá. Porque todo el cielo, la tierra, todos los elementos van a pasar de esta tierra ardiendo en fuego. Pero la palabra de Dios va a permanecer por una eternidad. Las escrituras dicen, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dicen las escrituras también los mandamientos de Dios. Es aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida, que es el camino angosto. Y pongo delante de ti el camino de la muerte, que es el camino amplio. Decide, escoge el camino angosto, escoge el camino de la vida, que es mantenerte en las manos de Cristo. Entonces tenemos que amar la ley de Jehová, para tener paz, para que nada nos haga tropezar, para que nada nos ofenda. Proverbios 19, versículo 11. Las personas sensatas, no pierden sus estribos, no se iran fácilmente. Se ganan el respeto, pasando por alto las ofensas. Vuelvo a repetir, Proverbios 19, versículo 11. Las personas sensatas, digan conmigo, las personas sensatas, no pierden los estribos, no se iran fácilmente. Se ganan el respeto, pasando por alto las ofensas. Dígan conmigo, pasando por alto las ofensas. Vuelvan a decirlo conmigo, pasando por alto las ofensas. Una persona que se ira fácilmente, que se ofende fácilmente. Pueden tener paz, está amando la ley de Dios, está cayendo y está haciendo a otros caer. Porque empieza a renegar, empieza a chisnear, empieza a murmurar de los demás. No tiene paz, porque la Biblia dice, no hay paz para el impío. Proverbios 17, versículo 19. El que perdona la ofensa, cultive el amor. Dígan conmigo, el que perdona la ofensa, cultive el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Dígan conmigo, el que perdona la ofensa, cultive el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Conclusión, seamos de aquellos que no ofenden pueblo. Seamos quienes, de aquellos que no ofenden. Dígan conmigo, de aquellos que pasan por alto las ofensas. De aquellos que evitan las contiendas. De aquellos que evitan las discusiones. De aquellos que evitan los pleitos. De aquellos que respondemos suavemente a las ofensas. De aquellos que respondemos suavemente a las ofensas. Y de aquellos que perdonan cuando nos ofenden. Y el resultado será este, pueblo de Dios. Cuando nosotros vivimos así, amando la ley de Dios. Meditando en ella, de día y de noche, a todo tiempo. En la casa, en el camino. Al levantarnos, al acostarnos. En todo tiempo. Siete días a la semana. 365 días al año. Cuando nosotros vivimos agradando a Dios. Hay resultados positivos. Hay resultados. Hay recompensas. Hay cosas que Dios nos da. Dice Ecclesiastes 2, versículo 26. A y B. Dice Ecclesiastes. Porque al hombre que le agrada. ¿Al hombre que qué? Que le agrada. Porque al hombre que le agrada. Dios le da sabiduría. Ciencia. Y gozo. Más al pecador. Da el trabajo de recoger y amontonar. Para darle al que agrada a Dios. Digamos conmigo. En Ecclesiastes. Capítulo 2. Versículo 26. Dice lo siguiente. Porque el hombre. Digan alto. Porque el hombre. La mujer. Que le agrada. Dios le da. Número uno. Sabiduría. Ciencia. Y gozo. Más al pecador. Da el trabajo. De recoger. Y amontonar. Para darlo a que. Al que agrada a Dios. Entonces. El hombre que agrada a Dios. Que le da a Dios. Sabiduría. Ciencia. Y gozo. Sabiduría. Ciencia. Y gozo. ¿Y qué tiene que hacer el pecador? Trabajar. Para darle dinero. Al que agrada a Dios. Dios. Dios le quita el dinero limpio. Y se lo da al justo. Dígan conmigo. ¿Cuál es el tema de hoy nuevamente? Dígan conmigo. Iglesia. Cuando aprendas a amar milen. 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 Disfrutarás de mucha paz. Nada te ofenderá. Y habrás alcanzado. Otro nivel de madurez espiritual. ¿Quién cree en la palabra de Dios? ¿Quién ama la palabra de Dios? ¿Quién ama los mandamientos? ¿Quién va a buscar a Dios de día y de noche? ¿Quién va a leer la Biblia? ¿Quién va a orar? Si tú lo crees. Ponte de pie. Amén.